¡Hola! Bueno, prueba de sonido hecha, se me escucha. Vale, un momentito. Ya estoy. Vamos a seguir con la historia. Vamos a seguir. Vale. A ver... Que quiero ver la hora. Vale. He cargado la partida que estaba bien. Que ahora mismo no estaba seguro si era la de encima o la de abajo. Porque como a veces el cargado cambia según el momento. Vamos a seguir con la historia. Bueno, ya estoy Que justo me llamaron Perdón A ver Ahora mismo lo que tenía que hacer yo Bueno, voy a abrir esto Y cogio una recompensa A varias Ya de estoy Ah, pues nada Una andana Que bien, oye Voy por la parte 19 De 33 de la historia Así que supongo Que ya me quedaran La mitad de horas No Voy a Muten Rossi A ver si me da A ver, donde está Ah, aquí no es Muten Rossi Esto es lo del Voy a probar A ver si puedo ganar A los villanos Ah no, si tengo dos personajes Nada, nada Me reculo, reculo Aunque podría mirar Una habilidad esta Que hace más daño A enemigos con más nivel Que yo Ya que estoy Voy a guardar Y voy a ir a eso No Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, si lo hubieras un poco de la fuerza, quizás hay un poco de oportunidad. Hum, parece que hay un maldito. De ahí, ¿verdad? Si no lo hablas... Hum. ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. 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 Sí, sí.